¡Vamos a saludarlo! ¡Calalina Luce! Y si a ti jala el cuacu, ¿cómo jalará el novio? Ahí está, dejando las marcas de sus cuacus, tres tiempos. Mejor que muchos que nos decimos caladores. Ahora nos vemos con Alejandra Coronado. Y hasta allá en un bonito vestido, amarillo canario, con café también, con motivos florales. Y deja venir, arretito, hablándole. ¡Y ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, pobre cuacu, más bien pobre novio! ¿Quién sabe cómo lo ha ido? Ahora vamos a presentar a los demás integrantes. La Escarabuza es un ansia de conquistar la victoria. Es sacrificarse un año por un instante de gloria. Vamos a presentar a las seis restantes integrantes. Escarabuza. La Escarabuza. Las Camelias. Le Matehuala. ¡El orgullo de Matehuala! Alejandra Coronado. Almendra Guerrero. Yési Gutiérrez. Carolina Duque. Érica Pedraza. Mayra Olivares. Zahira Cabanillo. ¡La Red Gloria! Son las ocho integrantes de este palet. Palet ecuestre. Irak y el... ¡Gracias!